Buenos días, esta mañana a través de la lectura en tribuna por el senador Juan Carlos Romero Hicks pero con la firma en la que varios senadores de los distintos grupos políticos que en lo general podemos denominarnos senadores de oposición al actual régimen y poder ejecutivo en cuanto pues a una serie de propuestas y reformas hoy tenemos a bien proponer para que la inmunidad y también la impunidad que ha sucedido a través de las distintas presidencias de la república hoy podamos contar con un marco jurídico constitucional que sea preciso y no simplemente contenga vaguedades que no se prestan a que se instale un efectivo juicio político cuando este corresponda o un juicio de procedencia cuando se trate de delitos del fuero común en esta razón pues, esta propuesta, en esta iniciativa para que el juicio político o el juicio de declaración de procedencia modifica el artículo 110 constitucional y en él también, en la propia constitución, se deroga el párrafo cuarto del artículo 111 constitucional que refería a las responsabilidades del presidente al cual se le otorgaba tratamiento especial este marco establece que pueda hacerse estos juicios según sea el caso durante el mandato presidencial o durante los siguientes tres años a su mandato de forma de que puedan erigirse responsabilidades en caso de haberlas en este sentido, para la preparación de esta iniciativa se hizo un estudio comparado con las constituciones de otros países principalmente latinoamericanos para sorpresa nuestra, las constituciones de Venezuela y Cuba se encuentran igual de laxas que la constitución de los Estados Unidos mexicanos pero los demás países cuentan una forma precisa de como cuando la institución presidencial ha sido mal representada por un hombre o mujer hoy, por ejemplo, se da consecuencia de la expresidente Kirchner en Argentina para que la institución brille como el orgullo de las instituciones nacionales y nos inspire a todos los demás a tratar de emular ese ejemplo hoy nuestras instituciones, es claro, no funcionan de la manera correcta y seguramente será porque no reciben el ejemplo correcto eso es, en esencia, lo que nos hemos propuesto de manera de que los hechos de corrupción tolerados o promovidos por el presidente o presidenta de la república cualquier violación a la constitución y leyes que de ella emanen como así protestamos cuando entramos a nuestros cargos se puedan entonces hacer cumplir como así testimoniamos con nuestro juramento es cuanto y si hay preguntas para que nuestros compañeros Alejandro Encinas por favor muy rápido y brevemente reconociendo esta iniciativa que nuestras compañeras y compañeros legisladores del grupo acción nacional han adoptado que creo que es de gran relevancia porque enfrenta uno de los últimos vestigios que prevalecen en nuestra constitución de lo que ha sido el presidencialismo autoritario en nuestro país se ha venido avanzando a lo largo de los últimos años particularmente a partir de cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de los Diputados en donde se empezaron a desmantelar las facultades metaconstitucionales del presidente como fue, por ejemplo la existencia de una partida secreta dentro del presupuesto de egresos de la Federación creíamos que ya se habían eliminado otro de esos vestigios del viejo presidencialismo pues con el dedazo la cargada y la matraca lamentablemente vuelven por sus fueros y esto para esta iniciativa es de gran importancia porque se trata de eliminar la impunidad con la que los presidentes de la República han venido actuando cometiendo todo tipo de delitos desde los delitos de lesa humanidad como los que incurrió Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría hasta los delitos de carácter penal que corresponden a los actos de corrupción evidente y la malversación de los recursos públicos creo que es el momento de acabar con esta figura arcaica que prevalece en la constitución y entender que todas las mexicanas y los mexicanos sin distingo alguno independientemente del cargo público que ocupen o no deben estar sujetos y subordinados plenamente al cumplimiento de la ley yo espero que encontremos una buena respuesta en la mayoría de los compañeros senadores y las compañeras senadoras muchas gracias Alejandro cabe comentar también que firmantes son el coordinador del EPRD Luis Sánchez y el de PT Morena el senador Bartlett y la gran vasta proporción de la fracción parlamentaria de acción nacional si hay alguna pregunta sí, a ver adelante senador Burques no quisiera dejar de destacar que lamentable es la opinión oficial del partido en el gobierno que en la Cámara de Diputados el señor Camacho expresó respecto a esta iniciativa diciendo que que el presidente no es como cualquier ciudadano que es un tlatoani no lo dijo con esa palabra pero yo lo digo que no debe de ser tratado como cualquier mexicano ya como decía el senador Encinas se acabaron las épocas de ciudadanos de primera y de segunda el presidente de la república tiene que predicar con el ejemplo porque bastante mal ejemplo hemos tenido no solamente el presidente sino de los gobernantes muchos gobernantes en estos años la gente está harta y creo que le debemos de cumplir y este es un paso importante para desmitificar una figura que sola se ha venido pues deteriorando necesitamos un México de instituciones un México de personas íntegras gracias muchas gracias hay que errar gracias 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 Gracias. Gracias.